Hola, me llamo Mario Lein, soy del restaurante Trevpun, que significa punto de encuentro en holandés, que somos una pareja holandesa. Estamos en el Paseo Maritimo, edificio Príncipe, entre el Hotel Yara Mar y Comfortel, casi frente al movimiento de peseta. Estamos aquí desde 1994 y desde el principio estamos con Fuemi, nos ha aconsejado el antiguo propietario y nos pareció una buena idea, como es un negocio pequeño, así podemos conseguir mejores precios. Bueno, por último me queda invitaros a nuestro local, me alegro mucho que si queréis probar nuestra comida, que es internacional, tenemos platos holandeses, ingleses, alemanes, tenemos pescados, carnes, pero también un par de platos vegetarianos, servimos los platos principales con un plato al lado con patatas alzadas y verduras frescas, que sé que los españoles no lo conocen, pero los que vienen les gusta. Entonces, ¡hasta luego!